Bueno pues amigos continuamos aquí con los chicos, saluden a ellos. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Buenos días. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Buenos días para todos. Se encuentran muy bien. Aquí estamos todo el grupo. ¡Grupón! Estamos con todo el grupo. ¡Gracias! La Pecho. La Manuela. La Heidy. Ahí está Quique. Nos acusamos con Quique también. Quique. ¿No así se llama? ¿Vaya? Nunca he ido a ocultar su... ¿Y si usted se llama Manuela? ¿Vaya? ¿Vaya es igual? Es nuestro nombre. Nos tiene que gustar. Bueno, a vos no te gusta que te digan Manuela. No te gusta tu nombre. ¿A vos no te gusta que te digan Andrea? Bien, a mí sí me gusta. Es mi nombre. A mí sí me gusta que me digan mis dos nombres. ¿Dijiste que te llamabas Antonia también? Ah, sí pues. ¿Sí va? Sí, claro. Es que me cojo. ¿Tenía tres nombres? ¿Tres nombres? Sí, tres nombres tengo. ¿Tres nombres? ¿Tres nombres? Hay que decir hasta cuatro nombres vos. Yo solo dos tengo. Algunos saben tres nombres y dos apellidos. Pues sí, muchachos que estamos... Yo solo dos nombres tengo. El otro nombre ninguno lo sabe. Tres nombres. Tres nombres. Tres nombres. No, fíjate que hay algunos que llamabas. Tres nombres. Mira, hay unos que terminan... Tienen... Los apellidos son dos igualitos. Ah, sí pues. Digamos que... Digamos que... Gómez Gómez. Ajá, algo así. García García. Ajá. O López López. O Díaz Díaz. O Hernández Hernández. Ajá. A ley. Pero... ¿Qué? ¿Qué se le puede hacer? Si el mismo apellido tiene. No, y pues la verdad es que... Hoy sí tengo un gran honor y un gusto. Honorio. Para darle una gran noticia acá a los luchones. Honorio. Uy. Madre, esto está bueno. Sí. No, dígate que ahí sí que hay una notición loco. Yo pues yo... Yo pienso que va a ser algo bonito. Ajá. Y pues gracias a la persona por confiar en mi persona. Ajá. Y pues sinceramente mandaron a entregar... Ajá. Un gran detallazo. Mandaron a enviar un paquete y me dijeron de que yo hiciera la entrega. Sí. A uno de acá de los muchachos. Vamos. ¡Bravo! Luchones. Alguna de acá de los muchachos. ¿Muchachos o muchachas? Muchachos con arroba. Ah. Arroba. Más que todo mujer y hombre. Arroba. 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 ¿Ambos? ¿Qué quiere decir entre mujeres? Muchachos y muchachos. Arroba. Arroba. Cualquiera de nosotras o de ellos. Puede ser de mujer. Puede ser de hombre. O puede ser de hombre. Seco.com. 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 El aire. Ah. Si puede. A ley. Para que le pase el aire. Me entra aire. Porque me hizo calor. Ale. Ay. En serio. Que dijo la Jenny. Que como aquí por ahí. A las 11.00. O 10.00. Pasa aire. Y bien rico se siente el aire. Por eso yo estoy haciendo ejercicio. ¿Y por qué pasa por el aire? Ajá. Por los bordes que hay. Ajá. Ay. Que rico se siente aquí. Aquí no hay calor. Aquí no siento calor. Veamos que el paquetón aquí lo cargo yo. Ajá. Me la doy. 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 ¿Se cayó un papel? Mucha. ¿Quieres saber para quién es una vez? Sí. ¿Quieres saber? Yo sí. Vaya miren pues. Acá está el paquete miren. Aquí es algo muy importante. Y lo enviaron a entregar a una de las personas de acá va. Y lo envió. Ahí sí que como ya he dicho. No importa. El tamaño que sea. El tamaño lo que. El tamaño lo que cuente. Exactamente sí. Ajá. Acá este detalle viene para uno de acá. Y pues la verdad que esto es. Para David. ¡Para David! ¡Bravo! ¡Bendiciones! Y pues esto viene de parte de una admiradora secreta de David. Pero en este caso pues ella me dijo que mencionara su nombre. ¿Verdad? Así que. Pues me dijo que no había ningún problema. Y se llama. Y esta ahí Carolina. ¡Ah! ¡Carolina! ¡Ah! ¡Carolina! Pero hay un Ruiz. Ahí sí se pone feliz el David cuando le mandan a él. Cuando le mandan a la muchacha. ¡Ah! No, no. O acá se lo voy a agarrar yo. Para la cara. Y la mandan a la muchacha. Ahí se hizo un río cuando le dijeron Carolina. No, pero. Es como es una admiradora que lo mandó. Bueno, le dicen para admirador. Esa como se lo dije anteriormente a la Carla. Pero ayer sí. Hasta aquí pues nosotros no sabemos ni quién fue quien le mandó a dejar su comida ahí pagadita y todas sus cartitas. Ajá. Sí, es cierto. Si le mandan a regalar. Recibirlo. Lo tiene que recibir a ley. Igual que en ese caso era comida. Porque anteriormente le habían dejado pagado su plato. Sí. Ahora a David le enviaron este paquetazo. Todo el modo si se tiene que casar con Zut le va a casar. ¿Cómo? Brenda Carolina se llama ahí. ¿Ah? Brenda Carolina se llama. Sí, porque el remitente dice ella. El remitente es el que lo envió. Es el que lo envió. Sí, Carolina. Ahí se sonría cuando le menciona el nombre. ¡Ay, joven madre! ¿Qué tiene? ¿Qué leyes? ¿Qué le enviaron? Sí, así es. Y pues ya cumplí esta entrega también ahí. Y como ella me dijo que no hay ningún problema mencionar mi segundo nombre. No, pues la verdad muchas gracias a la suscriptora que mandó este gran detallazo. Bendiciones a su vida a Carolina. Y que Dios me los bendiga. Brenda Carolina. Es decir así como un acento. Brenda Carolina. Bendiciones para Brenda Carolina. Ahí saluditos ahí. Espero que estés bien. Así es. Así es. Es el que manda el detalle. Muchas gracias. Porque una muchacha se lo mandó. Pero si es un detalle no lo pongo yo a despreciar. Sí, cabal. Yo voy a recibir algo no se va a sentir mal también. No pongo que es un detalle. No pongo que es un detalle. Pero si alguien te lo manda un admirador. Ese entonces un suscriptor que te tiene aprecio y se lo mandó a él. Cuando me manda alguien a mí. Me mandan a decir. Hijo de la gran tanto. Pero yo le digo gracias porque es con cariño. Ah, sí. Cuando le mandan un gran testamento también. Es con cariño. Es con cariño. Es con cariño. Esta vez me enviaron a entregar esto. Pues yo ya cumplí a entregarlo. Y no dijo que era. No. Solo me dijo que vos lo miraras. Y como vos sabes de que medio de entregar. Mira ahí está selladito. Media vez lo entregaran así. Uno no lo tiene que destapar. Uno no lo tiene que destapar. Uno está aquí. Ensegué la hiela toda. La hiela toda no está aquí. ¿Verdad? No le voy a enfocar el nombre porque mala onda. Porque viene completa. Sí, es armada. Viene Carolina. Sí. No, mejor no, no. Me convene. Sí, vos chacho, chacho. Ajá. Cierto. Cierto. Bueno, es grande. Sí. Yo no le puedo decir que no se me viene. Pero sí te molestaste, ¿verdad? ¿Cómo no se va a molestar un? Heidi, pero solo es una, son seguidoras. Es como si fuera un seguidor que te manda un ramo de flores. Pero él se va a molestar también. Sí, él también se va a molestar. Es porque te dio un aprecio, pues. Pero él también se va a molestar. Mira que le mandan cosas al cancho y la Carla se molesta. No, para mí no me molesta. Ajá. ¿Se lo mandaron para él? Solo mirar que una patóga se va para la oficina con él. A ella se molesta, va a vos. Ah, sí. Se molesta. Sí. Se pone la cara como que... ¿En la oficina o en la oficina? Sí. Se pone la cara de molesta, de verdad, Heidi. La verdad, no. Vaya, entonces, a ley una mujer se molesta. Sí. Va a acabar. Sí, pero lo que hubiese sido cambio no se ha ido con nadie en la oficina. Bien. No. Pues sí. Bueno, será él, va. Sí, es cierto, será él. Pero muchísimas gracias a la escritora, de verdad, que le mandó este detalle al... Bueno, no sabemos qué viene en la bolsa, va adentro del sobre, dijo. ¿Qué quieres saber esto? Pero... ¿Ah? Ni me pullé el ojo para nada. Me pullé el ojo en el tubo y solo yo llevo el tubo. Ah. Ah, se va a romper, dice. Ah. Lo rompo. Ay, ya estás rompido, dice. Ya estás rompido. Es que la verdad que estoy emocionado. Emocionado. Es que cuando es un regalito así pequeñito, a veces lo mandan de... Pues me imagino con todo el corazón se lo mandan. Ah, sí. Mira, pues cuando uno va a hacer entrega, no importa el tamaño, si es chiquitillo o es grande, pero si vos la entregas chiquitillo con todo tu corazón, excelente. Sí, excelente. Si yo entrego un grande con mala gana, para eso mejor no entrego nada. Más que todo, ah. Ahí como ahí, yo dudo que viene algo bueno. Sí, tal vez viene algún calzoncito adentro. Llame a los dioses, los dioses sabrón. Mira, pues. Pulsalo. Un calzón. No, unas fotos. ¿Será? Unos recuerdos cuando estaban... Cuando seaban chillos. Sí, cuando... Entonces, ¿qué? Nada. Pero esto siento yo que viene un logotipo de unas cubatas. Un tipo de unas cubatas. Así siento yo. Bueno, ya está. Ya está, se va. Bueno, ya... ¿Qué chamos a perder si no es? No es. Es que no es un avión. ¿Pero qué chamos a perder? El iPhone. No. No. No tiene señal. Oh. Un androle. Un androle. Un androle. No, pero oye cómo hace. Sí. Sí, aquí viene algo bueno. Sí, aquí viene algo bueno. Sí, aquí viene algo bueno. Gracias.